Me dijiste que te ibas y tus labios sonreían Mas tus ojos eran trozosos del dolor Como olvidarse a mirar, desolador Detente amor Yo no sé si fue mi orgullo o a qué cosa lo atribuyo Me dejé partir sintiendo tanto amor No quise hablar solo al final Te dije adiós Solo adiós Solo adiós No sé Vivir si no es contigo No sé Ay no sé ni quién soy No sé Vivir si no es contigo Ay sin ti Yo no sé ni quién soy Yo no sé si fue mi orgullo o a qué cosa lo atribuyo Te dejé partir Te dejé partir sintiendo No sé No No sé No sé vivir si no es contigo No sé No sé No sé ni quién soy Ay no sé No sé Dejarte en el obispo mi amor Ay sin ti Si no es contigo Si no es contigo No sé Si no es contigo